Ya la capo en este hijo, le ganan de la reducción con el Guajama Taito Mix DJ Todo el tiempo yo he escuchado Que para olvidar las penas no hay como tomar tequila Diz que se van olvidando, los tragos las van matando Pero son puras mentiras Ya vaciamos las cantinas Y hasta faltaron botellas y sangran más las heridas Juntos andamos borrachos Como dos grandes amigos, yo y mi corazón herido Corazón borracho, ¿de qué nos sirve matarnos solos con tanto vino? Si ya son besos, ya no son nuestros Ya son ajenos, son de otro dueño Corazón borracho, vamos parando No, no tiene caso Tú y yo muriendo Siempre borrachos Y ella durmiendo en otros brazos Corazón borracho, ¿de qué nos sirve matarnos solos con tanto vino? Si ya son besos, si ya son besos, ya no son nuestros Ya son ajenos, son de otro dueño Corazón borracho, vamos parando No, no, no tiene caso Tú y yo muriendo Siempre borracho, y ella durmiendo en otros brazos Ya me cansé de quererte tanto Que hoy me marcho, que hoy te dejo Que sin tu amor puedo vivir malo por hecho Todo en la vida tiene su precio Y nuestro amor llegó hasta aquí Dalo por hecho, yo me cansé de alimentar Tu fría vanidad y tus desprecios Dalo por hecho, que esta vez Por siempre de tu vida partiré Dalo por hecho, que si me ruegas como antes No regreso, dalo por hecho, que aunque me muera cada noche Por tus besos, de tus delirios de grandeza me cansé Y por despecho, voy a borrarte para siempre De mi vida, dalo por hecho, que estar contigo no es más que un acto suicida Que aunque me muera por volver, no volveré De que te olvide, dalo por hecho, de que te deje de amar Nunca Yo me cansé de alimentar Tu fría vanidad y tus desprecios Y por despecho, de tus desprecios Dalo por hecho, que esta vez Por siempre de tu vida partiré Dalo por hecho, que si me ruegas como antes Por regreso, de tu regreso Dalo por hecho, que aunque me muera cada noche Por tus besos, de tus delirios de grandeza me cansé Y por despecho, voy a borrarte para siempre de mi vida Dalo por hecho, que estar contigo no es más que un acto suicida Que aunque me muera por volver, no volveré Después de tanto quererte Golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete Que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo Tú decides regresar Cargada a bienes de penas Tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva mal Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte No puedo amarte Ya olvidé Como un querer Será lo mejor Que olvides mi amor Tú te marchaste Y me quedé Sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma Mi alma lastimaste Y no has sanado Solo tengo para darte Mi dolor Te quise una vez Te entregué el corazón Y me pagaste Y me pagaste con mentiras y maldad Y me pagaste con mentiras y maldad Disculpame pues Nada puedo hacer No puedo amarte Y ya olvidé Como un querer Será lo mejor Será lo mejor ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! Un mes Un mes ya sin trabajo Ni de broma Para que sepas Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona No te invito a cenar Porque No tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes Yo no lo olvidaré Jamás Hoy te escribí Esta canción Para que sepas Que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona No te invito a cenar Porque No tengo más Que esta canción Y el corazón Lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que Recuerdas mi amor Te hacía enloquecer Que te amo Estoy seguro de que estás segura Que me amas Lo sé también Me lo ha dicho la luna Que te deseo Lo sabes Mi cuerpo lo anuncia Que me deseas También lo sé A ti te denuncian Tu piel Tu piel Y tu blusa Ven Vamos a perdernos en cuatro paredes Una cama blanca Una cama blanca Será nuestro nido Con música suave Un romántico vals Que se oiga un te quiero En cada respirar Bebiendo en tu boca Taraguitos de vino Déjame comerte Con calma Con calma y tranquilo Hagámoslo Déjame quitarte Tu ropa Primero Quiero contemplarte Desnuda Y hermosa Déjame colgar Por ahí Mi sombrero Déjame quitarte Mis jeans Camisa y donas Y ven a mis brazos Bailemos Pegados Yo bebo Tu aliento Y tu muerte En mi boca Hagámoslo Déjame saciar De mi ser En tu fuente Yo beso tu vientre Y se quema Por dentro Regálame un beso Lo que duele Por siempre Y siente mi sangre Hirviéndome adentro Abrázame fuerte Ya eres toda mía Ya me perteneces En alma y en cuerpo Oh, 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 oh Besó tu vientre y se quema por dentro Regálame un beso que dure por siempre Y siente mi sangre hirviéndome adentro Abrázame fuerte, ya eres toda mía Ya me perteneces en alma y en cuerpo Gracias mi amor, te amo Si, te amo Te amo Tyromix DJ Por haberte amado tanto Por haberte dado todo Hoy no hay manera, no hay modo De que tenga algo que dar No me dejaste tantito Ni migajas que guardar Se me agotó el sentimiento No hay gota de amor que dar Perdóname mi amor Porque sin duda yo estoy mintiendo Si me dejaste algo tuyo Un recuerdo que aunque muerde Al menos, al menos tengo algo tuyo Por haberte amado tanto Al menos me dejas algo Tristezas que me ven yendo Heridas, recuerdos malos Que me han estado matando Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Al menos me dejas algo Espinas y envenenando A un corazón que agoniza Pero que te sigue amando Me quedé como un desierto No hay en mi alma Lo que había Tan solo melancolía Y un corazón que te quiere Un corazón que se daba Y que de adioses no entiende Nunca pidió a cambio nada Y hoy de extrañarte se muere Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Al menos me dejas algo Tristezas que me ven yendo Heridas, recuerdos malos Que me han estado matando Por haberte amando Por haberte amado tanto Entre el cielo y el infierno Estoy viviendo No tengo un lugar exacto No tengo un lugar exacto Donde estar Consumiendo mi alma entera Voy muriendo La nostalgia Ya me ha atendido Su amistad En el cielo y el infierno Vivo triste Vivo triste Esperando que un día quieras Regresar Me lastima imaginarte En brazos de otro Me atormenta Me atormenta el saber Entre el cielo y el infierno Entre el cielo y el infierno Me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera Que algún día tú a mí Volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Oye Si me estás escuchando Regresa Te necesito Entre el cielo y el infierno Me has dejado Atrapado y sin salida En el pasado Entre el cielo y el infierno Que el infierno Me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera Que algún día tú a mí Volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Hoy se mueve Quiereme como te quiero Acariciar Acariciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Espacio Ardiente con fuego Este amor que nos abraza Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte Si la muerte nos Si la muerte nos separa Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo me quiero perder Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Este amor que nos abraza Te canto Te canto Te canto Te amo De todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Y afumarás Esorcio Traigo el corazón herido Por amar más de la cuenta Tuvo noches tan felices Y muchas de llanto y penas Tuve culpa ya lo sé No pensé que era tan mala Me perdí en sus ojos negros Y hoy no puedo olvidarla Y a este tonto corazón Que el amor más de la cuenta Hoy lo voy a castigar Voy a ponerlo a la venta Se vende el corazón en mal estado Si alguien lo quiere comprar Lo vendo desengañado Porque lo trataron mal Se vende el corazón equivocado Que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado Porque ella lo quiso mal Si a ti te interesa Te lo regalo Traigo el alma en carne viva Porque amé a quien no me amaba Le puse a sus pies mi vida Y ella conmigo jugaba Y a este tonto corazón Que el amor más de la cuenta Hoy lo voy a castigar Voy a ponerlo a la venta Se vende el corazón en mal estado Sin quien lo quiere comprar Lo vendo desengañado Porque lo trataron mal Se vende el corazón equivocado Que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado Porque ella lo quiso mal La pena que anda en el aire Seguro choca conmigo Hace ya un tiempo Hace ya un tiempo que ando de mal De la mano del olvido Por eso hoy que me miras Mujer, ojitos de amante Sé que en tu trampa voy a caer Y esta noche voy a amarte Aunque mañana cuando te vayas Por ti tenga que gritar No hay corazón, corazón, corazón Que aguarde Que aguarde tantas penitas Una penita de veces Cuando está bien, viene bien Pero no tantas seguidas No hay corazón que aguarde Y el mío ya se me parte Por eso amor Si vas a quererme Está bien, viene bien Más no vayas a fallarme Porque me muero Te soy sincero No aguanto una herida más Ay corazón no te rajes Quizás esta sea la buena Alguien un día nos va a querer De verdad, de verdad Ya no tendremos más penas Aunque mañana cuando te vayas Por ti tenga que gritar No hay corazón, corazón, corazón No hay corazón que aguarde Que aguarde Que aguarde tantas heridas Una penita de veces Cuando está bien, viene bien Pero no tantas seguidas No hay corazón, corazón, corazón No hay corazón que aguarde Que el mío ya se me parte Por eso amor Si vas a quererme Está bien, viene bien Más no vayas a fallarme Porque me muero Porque me muero Te soy sincero No aguanto una herida más No hay corazón que aguarde Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro Con mi piedra Que no siente nada Como espina Que queda clavada Corazón, corazón Corazón duro Quieres mi vida y mi pena Sobrevivo Que tú no me quieras Corazón 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 duro 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 ¿Cómo es posible, cómo es posible que tengas tanta maldad en ti que te decide a darle un golpe bajo a mi amor y a un sonríe? Corazón, corazón, corazón duro, como un piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro, que tienes mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Tyromix DJ Sabes que nunca he sido afecto a despedidas Sabes que siento que se va mi vida Sabes lo que cuesta ser tan fuerte frente a ti Si sientes lo que yo siento por dentro, si nada puedo yo llevar de ti No dejes que me vaya sin un beso Un beso de despedida No dejes que me vaya sin un beso Y deja que Dios decida Y pídele, pídele mi regreso Con un beso Sabes lo que cuesta serme fuerte frente a ti Si sientes lo que yo siento por dentro Si nada puedo yo llevar de ti No dejes que me vaya sin un beso Un beso de despedida No dejes que me vaya sin un beso Y deja que Dios decida Y pídele, pídele y regreso Un beso de despedida No dejes que me vaya sin un beso Y deja que Dios decida Y pídele, pídele y regreso Un beso de despedida No dejes que me vaya sin un beso Y deja que Dios decida Y pídele, 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 pídele mi regreso